Volveré a escribir epilepsia en la pizarra. Y yo la quitaré porque no explica que perdiera sus dientes. El chico es diabético. La periodontitis podría ser real, pero sin relación. Coincidencia. ¿Lo crees, House? Hasta que oí algo importante que aleja mi mente del pene jurásico que me traumatizó esta tarde. Sé qué le pasa al paciente. Drogas ilegales, algún tipo de ácido. Limpio el toxicológico. ¿Su departamento no? No encontramos drogas. ¿Y por qué siento que estoy viajando ahora? Hablo en serio, estoy alucinando. ¿No lo notan? Pues, pareces la misma de siempre. Quítate los lentes. O pilas dilatadas. Pulso elevado. ¿Alucinaciones? Eso creo, porque él es un conejo bonito. Entiendo, porque ella y su esposa coquetean. Ni he notado cosas. Y Tove, Tove es... El hada de los dientes o... Campanita. ¿Y tú? Solo eres House. Comió helado y ositos de goma en la casa del paciente. Alguno debió contener algo. Regresen y busquen las drogas. Ustedes averigüen dónde las compró. Y hagan una resonancia al cerebro. Busquen infecciones, masas y placas. Moriré, House. Luego lo veremos. Mi ceguera es de nacimiento. Creí que tal vez si probaba el LSD podría ver... ...colores. Algo. Solo... ...quería ver, nada más. ¿Cuántas veces? Tal vez cinco o seis. Debemos saber dónde la compraste para averiguar qué contenía. Mi novia me la llevó. La buscaré. No, no. No fue Melissa. Conocí a alguien más. ¿Ibas a decírselo antes o después de pedirle que se casara contigo? La sortija no es para ella. Nos separamos. Ella deseaba que yo probara antes. Y lo hice. Se lo iba a decir la otra noche, pero... ...me hospitalizaron. Necesitamos hablar con quien distribuyó las drogas. Está de vacaciones con sus padres. Este es su celular. No quiero que sepa que estoy en el hospital. Solo le asustaría. ¿Qué considerado eres? ¿Crees que esto es fácil para mí? Sé que debo decirle a Melissa. ¿Y qué te lo impide? Aún es una de mis mejores amigas. Y no quiero estar solo aquí. ¿Ya viste a tu madre? No está muriendo. Estaba teniendo sexo con mi padre. Ignórala. Está drogada. ¿Tu padre murió? No el papá muerto. El papá biológico. El que te señalé en el funeral del padre falso. ¿Estás seguro? Tu única evidencia es esa marca de nacimiento que viste cuando tenías 12. Pues, ahora he visto dos. La buena noticia es que técnicamente no voy a ser un bastardo. Seremos una buena familia de porquería. Bueno, pues esas son grandes noticias. Tu madre no va a estar sola y al fin conocerás al sujeto. Sí, esa es una opción. ¿Dices que no tienes curiosidad? ¿Sabes qué pienso? ¿Sabes la respuesta a esa pregunta? Evitas a tu madre porque es la única persona cuya opinión realmente te importa. Si fuera cierto, tendrías razones para cerrar la boca. Evito a mi madre porque es aburrida. Por eso has sido tan abierto y honesto sobre la prisión y te casaste con una completa extraña. Aunque me interese lo que ella piensa, lo que hace un donador de esperma, ¿por qué me interesaría? Leíste el libro de ese hombre como tres veces. Hace años. Me tomó tres veces porque está muy mal escrito. ¡Oh, entiendo! La segunda marca de nacimiento estaba en su pene, ¿no es cierto? La segunda marca de nacimiento estaba en su pene, ¿no?